De la roca dependo que es Cristo el Salvador Temor de nada tengo con ti, Santo Señor Ya que mi vida pretenda derrotar Tendrá que mover primero la mano de mi Dios Amigo no hay ninguno que ame de verdad Y hay persona alguna que no tenga vaciar Un solo amigo tengo su nombre Jesús Segura la vida tiene para irse a la iglesia ¡A su nombre! No hay nada más hermoso que andar en mi Dios Sentirles mayor de otros Contarles a mi amor Tendremos con el hierro Vibrar y nos desatar Si todos los que tenemos La gloria nos hará Por eso la alma mía Esa es la ropa Hoy viene el coche mía La gloria me brilla La gloria me brilla La gloria me brilla Todo mi corazón Mi bonita en agonía Mi ardido salvador Temor de nada tengo Temor de nada tengo con ti, Santo Señor Temor de nada tengo con ti, Santo Señor Temor de nada tengo con ti, Santo Señor Mi ardido a mi vida Mi ardido a mi vida Mi ardido a desordar Tendrás que mover mi mano La mano de mi Dios Amigo Amigo no hay ninguna La ame de desorden Ni hay un pez con alguna Que nos deja vacilar Todo mi amigo tengo Que compre mi luz Segura vida tiene Para el que abre luz No es nada más hermoso Que andar en el Señor Sentirnos más gloriosos, encontrar un caballón Presente todo el interno, librar con el satán Si todos los que tenemos, la gloria nos hará Por eso, valga mía, por Cristo, Jehová No olvides, no olvides, no olvides El cura que será, que será repetido Todo mi corazón, todo mi amoría Mi bendito salvador Este es mi Cristo, amado hermano Aleluya, porque Él es nuestra roja Él es nuestro ayudador